mi gente saludo para toda mi gente de youtube integrar facebook en todo lo que yo tengo una biblia aquí una biblia la biblia vamos con esta biblia vamos de bienvenido no no puede bienvenido no vamos ni cucuyo para yo he servido que ustedes quieren que vamos que vamos llevemos bienvenido en el cucuyo cuando esté leyendo yo vaya de bienvenido en la que así a decir que no sé que se cambie que se prepara el cambio de un plan en el cucuyo entonces un nivel de conveniente el cucuyo está leyendo esto está leyendo esto va a estar leyendo esto así que te vas a ver qué va a pasar ahí en ese momento cuando lleguemos a la casa el cucuyo que encontremos el cucuyo leyendo ya no te van a saber cómo se pone bienvenido las relaciones bienvenido sobre sobre como yo diga que el hombre lee para que diga que eso lo dijeron fue un tema mismo lo encontró así que mi gente espero que les guste el vídeo comenten comparte hagan todo lo que ustedes quieran en el vídeo así que bendiciones para todos mi gente pero en esta movie tú crees que yo no sé esa cosita que digo por ahí los conocimientos están aquí vengan tú lo tienes o dímelo que me voy a ir el nube mi gente que me siga diciendo aquí hemos llegado en el cucuyo el cucuyo sabe que lo que hay de ella y será dentro de mi casa el cucuyo es el público que yo veniendo a usted para que el menino llegue ahorita no 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 está ahí preparado para cuando él venga vea la biblia para que el cucuyo le diga por eso que yo le hablo de la biblia que yo estudio lo mío estudia yo me acuerdo a las 4 a las 5 pero me levanté ahora yo voy a venir y cuando yo escuché que vaya a entrar no es que no está bien para que no liga huey huey es la que es la que estoy llamando a usted desde que usted llegue que yo escuché el murmurio yo me decía yo voy a estar aquí mismo como quiero y voy a ir con micole entonces voy a ir a leer en voz alta que va en voz alta mi gente ya ustedes saben como lo dije, comparte haganlo que ustedes quieran con este vídeo que ustedes nos lo han pedido mucho a ellos lo vamos a complacer y espere un vídeo bomba y ahí que yo creo que voy a perder la cabeza vamos a hacer una jugadita de dominó el duque y yo de frente contra el viejo y no se sabe cualquiera con una vez yo para meter la ficha que vuelve por el pecho a petición de ustedes mismo vamos que hay viejo mi gente no saludo mi gente me llegan de cucuyo vamos dando con el cucuyo entre viejos junto la niña lo mismo conmigo mire yo no tengo minutos el hombre más rápido del mundo más inteligente no vea quién es no usted está aquí ya por eso que le manteca yo no funda usted no venga 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 yo le adivino a cualquiera cualquiera en el mundo mire yo le estoy dando explicación es que yo he venido aquí yo he venido aquí no te he hallado con un hijo es coincidencia es todo el mundo no es que yo he adivino que yo he adivino de todos los hijos míos de todo el mundo se llama Longino la danza a Jesús que se llama Longino venga acá es que usted usted se molesta usted se molesta porque usted sabe que yo sé de la Biblia es eso lo que pasa que yo sé de la Biblia entonces que pasa que usted debe de darle honor a quien honor a quien merece me hace 100 mil pesos te lo voy a robar me hace 100 mil pesos y date un padre que dice no hable sica no te pongas sin mala palabra yo te dejo solo aquí oye bien no hable mierda mira no murió Jesús que quitaron 33 pero que no es que muera los 33 eso es un niño que no ha nacido aquí que no ha nacido en el bien coño ya tengo 89 años por la vaina no me hable sica pero yo no puedo molestarse porque yo tengo la vida porque la vida menos de cuidado que no llamo bien y quien me llamo para yo leo para yo leo pero para yo leo pero para yo leo venga para la sombra que es para la sombra que es para la sombra yo soy imaginado inteligente pero hay de la me cuca llega nueva llave el celular llega por que pasa es que yo venimos aquí por que pasa es que yo venimos aquí por que pasa por que adiós por que por que estamos descansando oye este es un hombre cuando tu hablas conmigo tu tienes que saber lo que hablas ajá venga 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 ya venga 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 ya venga 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 ya venga 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 eso no porque Jesucristo le dijo a Pedro cuando estaba con su discípulo ya es eso vamos a irnos ahí Pedro ahora no que nadie está hablando que le dijo a Pedro quien mató a Pedro quien lo mató a Pedro Caín a Pedro que lo quiero que lo quiera a la lanza a la lanza a Pedro a Pedro pero entonces pero entonces pero déjeme hablar quien mató a Pedro me dice el nombre enterito el el nombre enterito déjeme hablar déjeme hablar tú estás saldando con una vaina con una vaina no y es que es que yo no soy el pendejo oye oye que yo no soy el pendejo que yo no soy el pendejo que yo respete la biblia que es lo que yo voy a respetar respete la la palabra que yo te he que yo no soy el pendejo que yo no soy el pendejo maldito ser diablo me voy a coño de los doce apóstoles que jesucristo que jesucristo que de los doce apóstoles que jesucristo nombró Pedro fue uno de los de los que menos fe tenía por la sencilla razón que de cualquier cosa él dudaba de la palabra callao callao lo que yo tengo en este celebre mírame eso corre más rápido que cualquiera mírame claro yo venido aquí yo venido aquí y entraba déjame hablar yo nunca no para mí son coincidencias eso no son no pues yo he venido varias veces aquí yo he venido pero ahora ahora no ahora tú usted ve que yo lo he encontrado a él no con eso yo he encontrado con libros ¿sabes de qué? es que ahora es que ahora no me convence nunca y por qué porque no yo soy demasiado inteligente eso es más rápido que cuando yo llegue no 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 el teléfono sí pero yo no tengo minutos para llamar ni para nada pero yo no estoy diciendo dos pirañas pirañas yo muero y naco y te digo lo mismo bien ok y si yo no tengo minutos ¿cómo yo le voy a llamar? no es que no tengo minutos eso eres tú que no tienes es una cosa tuya es contra la mía que coincidencias que tú no tienes y él no tienes esas son coincidencias no pirañas a mí yo no soy lo que tú crees no no es que por ahí mírame a mí porque yo soy enemigo de Yanis y soy enemigo de esto pregunta pero yo no he dicho que no pero yo no he dicho que no mira ya porque ok mírame pero es que yo sé lo que él habla bien y sé como él y sé que no me quiere no pero mire que no lo quiere no y como un hermano nos ha cargado no es que todos hermanos son iguales no pero está bien ok ah vamos a tomar vamos a irte el sistema porque estamos desde el teléfono mire 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 usted no puede tener minutos y no me convence ni él me convence mire vea ya ah porque no porque usted tiene la palabra de Rey no la palabra de Rey vea no la palabra de Rey mire es que yo he venido varias veces aquí cuando algún día es pero algún día es pero ok mire mire no es así ahí como lo encontramos usted tiene que decirle a mí fíjate como tú no tienes pero déjame no 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 sólo a mí y digo no 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 me comprende y a mí no me convence y no lo digo que lo encontré leyendo nunca ay porque no lo dice porque la prueba lo dice no que yo no tengo prueba porque 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 eso es fabricado es que eso es fabricado mire eso es todo y yo bienvenido lo que usted hace es fabricado como cucullos pero es que si yo le digo nunca no la sabe es que yo me pedo un cuchillo Usted, espérese, usted entró aquí cuando yo estaba enfermo. Mire, mire lo que le voy a decir. Mire lo que le voy a decir. Mire, a mí, mi hijo me convence. Y le voy a decir algo. Por eso no lo convence. Por eso no lo convence. Por eso no lo convence. No me convence. Esta tarde no es ahora. El internet es ahora, ve. Es que es ahora. Es que es ahora. Es que es ahora. Porque ahorita te la conteste. Que la conteste el mundo entero. Dentro de dos minutos. En cuestiones del internet. Es que tiene el internet. Y yo no necesito el internet. Es ahora que tú me dices. Pero déjeme hablarle de Pedro. Pedro pertenece a los dos sectores. Que quiere lo crucificó. Yo tengo a Pedro. Tú déjeme hablar. Eso usted no me deja hablar. Yo tengo el evangelio de Pedro. Ah, pero está bien. Pero déjeme hablar, por Dios. ¿Quién cruzó? Pero déjeme hablar, por Dios. No hay problema. ¿Quién cruzó? Pero déjeme hablar. Pero me cago en el diablo. ¿Quién cruzó? Pero si usted no me deja hablar. ¿Y por qué tú la queces ahorita? Pero déjeme hablar primero. Para buscar el internet es el número dos. Un hombre inteligente. ¿Eh? Mira. Yo tengo una niñeta allí. Si usted no me deja hablar. Mi nombre está. Que tú hablas. Yo he dicho. Claro. Yo le voy a hablar que él. Ya lo voy a hablar.